A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, bienvenido. Pagamuntas y pagamundasas. Es yo voy, Crismín, en la casa. ¿Qué es lo que en Tokio es fried? Chichi Chiri Chicken. Ya ustedes saben que lo que es, el negro que te lo hace, lo juro. El duro de los duros. El fuerte de los fuertes. El que se acostó con tu tía. A.K.A. Your uncle. Estamos aquí con un pana de nosotros real. Nelly Nels en la casa. Duro, duro el tigre. Con Jolly Mayoli. Déjame decirles algo. Nelly Nels un tigre es súper humilde. Súper, bacanísimo. Súper humilde, súper humilde, súper humilde. Lo conocimos. Espeito, normal. Esta canción es amor tóxico, amor tóxico. Pero, si tú no quieres un amor tóxico en tu vida, o si sí lo quieres, lo único que tienes que hacer es suscribirte, porque tienes la opción de un amor que no es tóxico y uno que es tóxico. Yo no voy a amor a nadie, suelta mi banda. Suscríbete a este canal, dale a like y dale a la campanita. Si te salga. Here we go. Dale. Okay. Esto parece que esto es flow romance, de verdad. Sí, sí, fue flow romance. Ey, güey, güey, güey. Cuidado, que Cardi Bilo está bien. Ay, baby, tell me what you want, porque ya no puedo más. She's cute as fuck. Estás cantando duro. Cantaba carísimo. La pregunta es si tiene a novia. Nelly Nel, los datos, por favor. Vas a seguir. Yo no entiendo cómo la gente está en relación así. De acuerdo. Dígase, un segundo se están amando, los otros se están matando. A mí como que no. Te suelto, hermano. Yo no tengo esa paciencia en esta vida. Tú vamos a la chichicón, cuando tú la estás volando y viene otro tigre de chimpan-tigre y ding-bing-king para allá abajo. Ya, ya ves cuál es que te las cortas. Con cuatro gilets en la maldita cola y te la cortas y se va en banda. Así te hago un muerruere. Vamos, y martes. Cinco menos uno. Cuatro, dicen la gente. Dicen los matemáticos. Dicen los matemáticos. Tienes que se lo mea. Nelly Nel y Nel, los datos. Por favor. Los datos. Bueno. Dicen los matemáticos. Dicen los matemáticos. ¿Ves lo que tengo? Me gusta esa combinación. La alas en la back. Tuck. Nice, nice. Good combination. Dios mío. ¿Sabes qué me gusta de Lelo? Que él también da la diversidad de lo que él puede hacer, ¿tú me entiendes? Él te da flow romántico, después te da flow calle, después, ¿tú me entiendes? Que he has a range, él nada más no te da calle. Es duro el tipo. ¿Tú me entiendes? Es duro el tipo. No hay nadie como yo, baby, don't mind this ho. I'm down, but I'm gonna fuck you more. I'm gonna fuck you more. Tú sabes que te pongo mal. Oye, chica, suelta tu esa sal. Esta vaina entre tú y yo, baby, no es normal. Un día estamos bien y hay otro fatal, baby, tell me what you want, porque ya no puedo más. I love you, señor. I like the combination of scenes, though. ¿Tú me entiendes? Sí, está duro, está duro. Que no son de que era más de que un solo espacio, pero que la que pusieron son, like, they look like intimate spots, right? En el carro, en la casa, en el mueble, en el baño. Es dope. I like this. I like it. I like it. I like it. What do you give the video? What do you give the song? I'm gonna give the song, I'm gonna give the song, I'm gonna give the song a 4-3, I'm gonna give the video a 4. I feel like there was spots that could have worked out a bit more, but I like it, I like it, I like it a lot. Pero si usted quiere que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, enviarnos un link a nuestros instagrams. El mío es atnegrosparty. Y esto es a lo oscuro. Te ve. . . . . Gracias.